Quiero contarles que en Capital en Línea estamos recorriendo la ciudad en búsqueda de esas barberías y esas peluquerías tradicionales y en el barrio Las Cruces encontramos una de las más antiguas de Bogotá, data de los años 50 y está ubicada aquí muy cerca en el centro de Bogotá. En el siguiente informe les mostramos. La historia de la barbería clásica Hernán Vaquero inicia desde el año 1950, cuando mi abuelo por temas de violencia que habían en Colombia llega aquí al barrio Las Cruces. Fue el primero que llegó con mi abuela, tomaron en arriendo una piecita y se pusieron a vivir. Ya con el tiempo es que mi abuelo toma la determinación de traer a sus hijos y estando ya acá, como mi papá también ya entendía la barbería y la peluquería, comenzaron a trabajar ellos dos. Y con el tiempo ya en el año 64 es que toman este local en arrendamiento que era de un amigo de ellos. Al tomarlo en el arrendamiento le dieron la opción de compra. Pero mi papá ya tenía, mi abuelo tenía una silla, mi papá se hizo acreedor a la otra silla y ya comenzaron a tener mucha clientela. Yo a la edad de 14 años, ellos yo les dije, enséñenme a peluquear. La barbería tradicional utilizaba, por ejemplo, lo que eran las máquinas artesanales, máquinas manuales artesanales y ellos usaban también su barbera, la cual la afilaban, la molaban, era sobre una piedra que tenía unas características especiales y después la sentaban sobre unos cueros de carnaza que colgaban aquí sobre las sillas. La barbería tradicional está en el manejo de la tijera, de hacer sus buenos cortes, como los cortes clásicos que eran el Humberto, el Desvanecido, el Argentino Cuadrado, el Italiano, el Redondo. Los clientes que yo tengo aquí son los clientes de la generación de mi abuelo y mi papá. Ya más que todo de la generación de mi papá y ellos también me traen a sus hijos. Muchos, hace poquito vino un muchacho que hacía 45 años no se sentaba en esta silla y le trajo muy buenos recuerdos. Yo he tratado de conservar mi barbería con lo que me dejaron mis viejos, tratando tal como eran. Sus cuadros de los cortes, de la diversidad de cortes, que estos he hecho a lápiz y son italianos. Esta silla tiene aproximadamente 100 años, es una silla de descendencia inglesa, que esta sí la adquirió mi abuelo. La otra sí es una silla, pues lo que tengo entendido y lo que dice el documento de la compra-venta costó 1.500 pesos, pero esa es una silla girardoteña. Yo vengo hace como 40 años acá, más o menos, digo hasta más, porque yo fui muy amigo de Vaquero. A mí me gusta el corte argentino cuadrado. Así es, porque no queda esponjoso, que se le vea mucho pelo. Los de ahora no me gustan mucho, porque esos muchachos casi calvos, con una franja en la mitad. Bueno, bueno, cada cual, por su forma de ser de los muchachos, pues tienen ese corte, ¿no? La idea es que les guste la barbería, que tengan pasión por esto, porque esto es muy hermoso. Y de esto se puede dividir y de uno muy bueno. Y siempre llevamos un lema, el lema que dijo Gandhi, si usted no nació para servir, no sirve para vivir, y así debe ser.